Martes 11 de enero del 2022, Geografía Mundial La Tierra posee líneas imaginarias que la parten. La línea imaginaria que parte la Tierra justo a la mitad se llama Ecuador. Las líneas imaginarias horizontales se llaman paralelos. Las líneas verticales se llaman meridianos, el meridiano cero o meridiano de Greenwich y dos trópicos, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. El Ecuador divide a la Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Las líneas y trópicos se llaman.